Gracias. Es de relevancia este evento debido a que el contar en la comunidad con médicos que en forma gratuita al prestar su servicio social y con vocación de servicio, nos apoyen en la comunidad en el aspecto preventivo. Más que el aspecto de la consulta, ellos de acuerdo a su plan de actividades por parte de la Unison, desarrollan un plan educativo y de promoción a la salud para fomentar una cultura de prevención de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.